Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Si huele a peligro, si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver que no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falta, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo, si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tus desnubes Señor, relájate que este martini calmará tus timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver que no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm back It feels good to be king Hey, listen I know what you like How about you and I, me and you Bailamos allá Y luego you and I, me and you Terminamos en la casa Hey, boy How about you and I, me and you Bailamos allá Y bailamos allá Y luego you and I, me and you Terminamos en la casa Y nos vamos en la casa But you and I, you and I Me and you, you and I, you and I Me and you, you and I, you and I Me and you, you and I No bad boy Me and you, you and I Chichi Chora guitar Chora Genial Ay, no, yo encantada Ya me quería parar a bailar, lo confieso